¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política de Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy tenemos la grata compañía en nuestro estudio el doctor Francisco Huerta Montalvo, ex embajador del Ecuador en Venezuela, con quien analizaremos la situación política, económica y social de ese país. País bolivariano alineado con la revolución ciudadana que día a día se paraliza por las constantes protestas y que han sido reprimidas de forma violenta, según nos dice la prensa internacional, por el gobierno del señor Maduro, quien tiene el control de todos los poderes del Estado, implementando un régimen corporativo que ha llevado, según los mismos informes, a la incapacidad productiva. ¿Es el momento del cambio para los venezolanos? ¿Cómo influye el poder de los medios de comunicación en esta realidad? Y así damos inicio a Mesa Análisis Política de Actualidad. Francisco, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. A los años por el canal. A los años por aquí. Tú eres parte de la casa. Así es, señor. Aquí trabajamos. Antes de continuar, tenemos un reportaje sobre el caos político y social que vive en Venezuela, que lo vamos a apreciar. Han pasado más de 50 días desde que millones de venezolanos decidieron salir a las calles para protestar en contra de las acciones cometidas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que ha llevado a Venezuela a asumirse en un clima de violencia que ha cobrado la vida de al menos 56 personas y más de mil heridos. La crisis por la que se atraviesa actualmente es el resultado de la acumulación de diversos problemas políticos y económicos, pues más de un cuarto de la población vive bajo la línea de la pobreza en un país en recesión, donde la inflación fue de 180 en 2015. Además, el desabastecimiento de productos de primera necesidad, la violencia y la corrupción son elementos que conforman el diario Vivir Venezolano. Pero lo que llevó al país al tope de la crisis fue la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que le permitía asumir las competencias de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, y que instaba al presidente Maduro a rediseñar leyes penales, procesales, militares, de antiterrorismo y de anticorrupción. Ante esto, miles de venezolanos salieron a las calles para mostrar su desacuerdo con la orden, registrándose agresiones de la fuerza pública, por lo que el primer mandatario pidió al tribunal que se revisaran las sentencias, resolviéndose finalmente que éstas se suprimieran. Sin embargo, las jornadas de protesta continuaron y la crisis hizo eco en el mundo. La OEA convocó a una sesión extraordinaria en la que el secretario general Luis Almagro denunció un autogolpe de Estado contra la Asamblea Nacional. Movidos por esta situación, muchos han escapado de la crisis humanitaria a diferentes destinos, y Ecuador no es la excepción. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, entre enero y abril del 2017, ingresaron al país 54 mil venezolanos, de los cuales 40 mil registraron su salida, es decir, 14 mil se habrían quedado. Son venezolanos que dejaron sus trabajos en importantes empresas, que vendieron sus bienes en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias, lejos de su país natal al que esperan en algún momento regresar. Doctor Huerta, Pancho, ¿tú qué piensas, luego de haber estado en Venezuela algunos años, tú qué piensas, la realidad venezolana es como la están pintando los medios de comunicación tanto nacionales de Venezuela que se pueden tomar por acá, cuánto los medios internacionales tipo CNN y algunos otros? ¿Tú sabes, Alberto, que lo primero que ocurre cuando hay guerras, y eso es lo que hay en Venezuela, es que una de las primeras víctimas es la verdad. Sin embargo, por más que se la quiera manipular en un sentido u otro, para exacerbarlo en contra o a favor, hay un límite para exagerar. Y la realidad que se muestra en distintos medios es que hay muertos y nadie ha desmentido las cifras y ya van para 50 muertos, es que las manifestaciones son reprimidas violentamente. Y es tanto el drama que incluso se ha recurrido a los famosos popotós, bombas de excremento, porque la oposición no tiene que otra cosa lanzarle a los policías y militares que los reprimen. Entonces, ahí hay una situación que nadie la puede inventar, las colas comprando alimentos, cuando hay, tampoco son inventadas. Y la escasez de medicamentos, con casos tan dramáticos como los que fallecen porque no hay la medicina, o tienen que amputarlos porque no hay tratamiento, es horrorosa, ya no puede dar más. Pancho, esta situación a la que ha llegado Venezuela, según nos hemos enterado y según hemos tenido la opción de verlo en los medios, ¿es una situación producto de qué? Del despilfarro, de la corrupción, de la incapacidad del gobierno. Y de una visión mesiánica propia de esta tendencia que llaman socialismo del siglo XXI, que cree que va a ser la segunda independencia de América Latina. Un poco bajo la inspiración de Chávez. Quiero decirlo muy respetuosamente, pero no dejar de decirlo. Bueno, con Venezuela siempre hay que tener cuidado de la sombra de Simón Bolívar, ¿no? Ya. Esa voluntad de intervenir y esa cosa caribeña, con la mejor intención, puede desviarse y convertirse en algo peligrosísimo. Y eso pasó con Chávez. Como decía el presidente de Colombia, Uribe, en esa época, claro, con la plata de Chávez uno puede decir lo que quiera, pero la plata se le acabó a Chávez y a Maduro y el desastre se hizo visible. El concepto del socialismo del siglo XXI impuesto por el comandante Chávez es un concepto híbrido de marxismo, leninismo, cubanismo, nacionalismo, cristianismo, etc. Incluso los ritos charugas. Ya. Así que ahí va todo. En María Alioncia y yo qué sé qué más, ¿no? De este refrito, podríamos decir así, ¿hasta qué punto...? Es electoral, ¿no? Busca todos los votos. La gente de izquierda, los cristianos, etc., etc. Tercer grupo, etc., etc. Todo. Netamente electoral. Por supuesto. Ahora, para gobernar, ¿en qué concepto se sustentó originalmente Chávez y en qué concepto se sustenta Maduro? En el engaño, porque lo primero que hicieron fue sobarle el lobo a los empresarios diciéndoles que la cosa era con ellos y no contra ellos. Y se la creyeron algunos. Y como el petróleo en altos precios generó alta inversión pública, todo el mundo quería participar en esas inversiones. Pero después que comenzó a bajar, entonces comenzaron a caerle a la plata de los inversionistas. La estructura de producción propia de Venezuela, esto es, la empresa privada en Venezuela, ha sufrido un embate muy fuerte. Horroroso. Una de las cosas que no puede inventar la prensa que dicen que está sesgada en contra de Venezuela son las migraciones. Ya. Pero las migraciones no son los empresarios que están en Miami o en Panamá, sino todos los venezolanos de nivel profesional que están en Guayaquil en estos instantes. Aquí acabo de recibir una petición de aguerir a favor del profesor Machado, profesor de filosofía de la Universidad Central de Venezuela, que de pronto fue apresado y nadie sabe por qué. Entonces esas cosas no pueden pasar y ni son inventos de las prensas corruptas, como también llaman allá. Esta situación del gobierno, del gobierno en donde se quiere la existencia de una sola verdad, ¿hasta qué punto justifica dentro de las necesidades de manejo de un país para colectivizar, digamos hasta cierto punto, la riqueza y que no quede en pocas manos? Colectivizarla no requiere que haya una sola verdad, simplemente que se busque la justicia. Parte de la volcación de muchos gobernantes de América Latina, diríamos que tendencia socialista, pero en serio, como Ricardo Lagos en Chile, se dieron cuenta que el ingreso generado en el sector empresarial por fuerza de la inversión pública no tenía simplemente que quedar en eso, sino que esa inversión pública que generaba nuevos ingresos privados podía colectivizarse, redistribuirse, generando desarrollo para todos los sectores. Y eso se puede buscar en las prácticas. El socialismo de Ricardo Lagos, ¿en qué difiere del socialismo del siglo XXI de Chávez? Es que es respetuoso de las libertades, básicamente en eso. Es social, democracia. Y ese anexo de democracia le da respeto a las libertades. Contrario senso del socialismo sin libertad es la cárcel. Eso decía Bakunin. ¿La connotación ideológica de ese partido era un socialismo democrático? En alguna medida un liberalismo progresista. Un liberalismo progresista. Era radical demócrata, una democracia de raíz. Que no se sustenta sobre los hombros del alfabeto. Que tiene como sustancia organizar y capacitar al pueblo para que sepa por qué vota, por qué elige, por qué decide de tal manera y no de tal otra. Eso es clave. ¿Algún paralelo con alguno de los grupos políticos que actualmente se han presentado a lo largo de América? Aquí en el Ecuador está dándose claramente la notable ausencia del centro político. Y esto era centro-izquierda, bien izquierda pero bien centro, bien balanceado. ¿Por qué centro-izquierda? ¿Por qué no solo centro? Porque aquí hay muchos cambios que hay que seguir haciendo todavía. Y eso se llama izquierda. Pero no izquierda ideológica. No izquierda ideologizada que supedita todo su quehacer a su ideología. Porque hay que supeditar el quehacer político a la realidad. ¿Usted cree que, ahora viniendo al presente, usted cree que en el momento los gobiernos del socialismo del siglo XXI tratan de manejar un concepto de partido único, al igual que el marxismo? Definitivamente. Definitivamente ese es el peligro y eso es lo que hay que combatir. Y es notable que ese es el propósito. Partido único y eterno. Además es para montarse en el poder y no soltarlo más. ¿La similitud con el gobierno cubano ha sido positiva o negativa en el caso venezolano? Yo creo que ha sido parte de la causa del sufrimiento. Porque el bruno del petróleo, cuando había buen precio, también se lo tenían que regalar a Cuba y canjearlo por misiones, que allí hicieron su trabajo en salud, en educación, etc. Pero que en la práctica no han contribuido al proceso productivo de Venezuela. Cuando usted estuvo allá de servicio por parte del Ecuador, ¿cómo vio esa relación Cuba-Venezuela? No existía todavía en la magnitud que actualmente se da. Simplemente había gobiernos que tenían relaciones con el régimen cubano, como todos nosotros, y está muy bien. Pero no había una dependencia ideológica con la mezcla de algún grupo español que llegó, como los jóvenes que ahora significan Podemos en España, que también fueron asesores del gobierno de Chávez. La cuestión es que se creó como una manera de mantener el control del poder una cosa que llamaron socialismo del siglo XXI. Esa actualización donde se dan los mestizajes raros a que está sometida la doctrina socialista. No entendieron ni qué era socialismo, ni qué era el que era el siglo XXI. Y se pusieron en las viejas manifestaciones verbales de agresión al imperialismo. ¿Usted vivió los inicios del gobierno de Chávez? En alguna medida sí, porque se dieron los primeros intentos de rebelión ya cuando yo estaba de embajador del Ecuador en Venezuela, durante Carlos Andrés Pérez. Y le llegué hasta el momento de la caída de Pérez, el ascenso de Ramón J. Velázquez, un historiador de alta calidad que tuve el honor de conocer, y que incluso colaboró con un libro sobre el faro que hicimos en la embajada en Venezuela. ¿Esos antecedentes de esa Venezuela justifican el ascenso de un gobierno de tipo socialista? Son el riesgo que da la posibilidad de que eso ocurra. Son el caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque yo también dije que Venezuela era en esos momentos una cleptocracia con todo respeto a las glorias del pasado democrático, de acción democrática. Pero eso se fue degenerando. El petróleo corrompió Venezuela. Se hizo un estado rentista, donde todo el mundo quería sacar su tajada y ya está. Y esta vocación bolivariana de meterse en los países y ser un factor de esto o aquello, también llevó al gobierno del presidente Pérez a regalarle una cantidad de dólares a la señora Chamorro en Nicaragua para que se compre su nuevo vestuario en la Ascensión del Poder. Ese tipo de cosas ocurrían. Esa situación que vivía Venezuela, en donde quizás se marcó mucho una diferencia entre los que tenían y los que no tenían, ¿generó ese concepto de Chávez? Da el espacio para que luego ese petróleo gotea hacia abajo. Y como nunca había llegado, entonces se crea una base popular. Que dice, esto es lo que me interesa a mí, este es el bueno, este es el que me sirve. Nosotros no. Incluso hay una asociación a veces con un lumpen proletario que es incluso delincuencial para atemorizar a los que llaman escuálidos en Venezuela, que son los que aquí llaman pelucones. Los grupos de poder económico de Venezuela, ¿nunca manejaron el concepto de repartir o de generar utilidades? Sí, generaban utilidades, pero no en la magnitud que deberían haber recibido los sectores populares. Primero, porque eran escasas, y segundo, porque una parte de ellas se las robaban, desgraciadamente. Yo llegué a decir, insisto, que Venezuela era una cleptocracia, un gobierno de ladrones. ¿A eso iba? ¿Tan fuerte era el manejo indebido de la fuente económica del Estado? Notable. El escándalo era cotidiano. En toda obra pública se notaba, en toda adquisición. Había vínculo con el sector privado. Era un poco a la mexicana tradicional. ¿Y eso cambió con Chávez? Hubo la promesa de cambio y después se corrompió también, evidentemente. Todo el mundo se dio cuenta incluso de la vinculación con el narcotráfico. No solo corrupción generalizada tradicional en los precios de las commodities o en las licitaciones que se hacen favoreciendo a este o aquel, o del Brecht, sino también con narcotráfico. ¿De cuál gobierno? Y jugando narcotráfico ahora con las Fuerzas Armadas. En el momento de la democracia, no. Que yo sepa, no. Había los negociados tradicionales. Pero ahora eso se hizo una cosa que entró con todo. ¿Por qué podemos afirmar que hay el nexo directo con el narcotráfico? Porque se ha encontrado a familiares de la primera dama que están presos en los Estados Unidos y se ha encontrado que muchos militares están vinculados a los cargamentos. Ahí no hay normalmente las pruebas que podrían exigirse, pero hay los indicios suficientes como para poder judicializar los casos. El caso de Venezuela, ¿podríamos definirlo como un Estado fallido en este momento? En la práctica, si estos días es escandaloso. Un Estado que no tiene libertades, que no tiene buena gestión administrativa y se encuentra sin medicinas y sin alimentos, con una conmoción social que lleva 60 días en la calle y 54 muertos, hace rato. ¿Cuál es la solución, doctor? Desgraciadamente eso es lo difícil de encontrar porque hay cobardía y comodidad en los otros países. Todavía no se reúne la convocada reunión de cancilleres de los países de América Latina. Los de la OEA, mejor dicho. Ni siquiera solo América Latina. ¿La solución serían elecciones? Por lo menos para paralizar el descontento, controlarlo, más o menos manejarlo, maniobrar sobre eso, las Naciones Unidas podrían andar cascos azules porque hay una confrontación escandalosa. Usted que ha vivido algunas dictaduras y algunas dictaduras a usted lo posible. Y vivió en Venezuela también. Y que vivió en Venezuela. ¿Usted qué cree que pase con las Fuerzas Armadas? ¿Las Fuerzas Armadas están totalmente entregadas a ese manejo? Es lo mismo. Chávez tuvo el invento de constituir un régimen cívico militar siendo el comandante. Sumó a un grupo de la gente que conspiró con él. Fundaron un grupo de coroneles, capitanes y mayores, como Acate se llamaba, mayores y capitanes, para conspirar el grupo inicial de Chávez. Y después mantuvo sus relaciones con los militares. Pero fundó el Partido Socialista Único Unificado de Venezuela, con residuos del Partido Socialista, Partido Comunista y varios otros grupos. Las Fuerzas Armadas tienen evidentemente dos sectores, el sector de oficiales y el sector de tropa. ¿La tropa está inmersa? ¿Los oficiales inferiores están inmersos en este tema? Totalmente, totalmente. Están metidos en la danza. Por eso no hay reacción militar. Los altos mandos que pudieran haber reaccionado ya salieron. ¿Qué pasa en un caso de esos, doctor? Que no hay otra alternativa que el pueblo en las calles. Y que el estallido tiene que ser cruento, porque no hay posibilidad de salir por ir a Pacífica. Porque ya no hay estrategia posible de diálogo. Hasta el Papa ha intentado mediar y no ha habido posibilidad. Es duro. Aquí me gustaría, y aprovecho el canal para convocarlo, que pronto los venezolanos que están en el Ecuador, por razón de haber tenido que salir de su país, con los ecuatorianos que quieran acompañarlos, salgamos a manifestar repudio a lo que está pasando en Venezuela. Y que con esa presión internacional ojalá se logre algo. De lo que no se logra solo en las calles de Caracas o Táchira o cualquier parte. ¿Usted cree que los gobiernos se hagan eco de lo que está ocurriendo en Venezuela? Deberían ya ser secos, pero miran por otro lado. En ocasiones previas, porque la canciller de tal país tenía aspiraciones a ser secretaria general de las Naciones Unidas, entonces ya no podían ser duros con Maduro, a pesar de que el presidente Macri había sido duro con Maduro en sus primeras declaraciones. Ahora el presidente del Perú es duro con Maduro en sus primeras declaraciones y ya están al punto de ruptura. Con España la misma situación. Pero el resto del mundo recién se da cuenta, parece el señor Trondel, que hay una situación dura en Venezuela y recibe a la señora... Tintori. Tintori, la señora Leopoldo López. Pero hasta allí. Y la OEA no convoca la reunión de cancilleres. ¿A qué lo atribuye usted si Almagro se ha manifestado abiertamente en contra? Los países calculan demasiado. Y miran, no es mi tema, contrario al censo de lo que la doctrina Roldó ha establecido aquí en el Ecuador en Río Bamba, cuando se reunieron los presidentes andinos y establecieron que en temas de violaciones de derechos humanos, lo que pueden hacer terceros países no es intervención, es más bien una obligación intervenir. Pancho, como político conocedor, ¿tú establecerías algún símil entre lo que ocurrió en Venezuela, sus inicios y el gobierno del Ecuador en la estructura que se mantuvo hasta ahora que el presidente Correa dejó el gobierno? Sí, con los mismos atributos y defectos. Por eso digo que lo de Venezuela es una franquicia que se repartió por Bolivia, por Nicaragua, asamblea constituyente, prórroga de los periodos, gobiernos de reelección permanente, en la misma fórmula. Pero las condiciones socioeconómicas de estos países son diferentes a las de Venezuela. Ahora son semejantes todas, ¿no? Una gran división interna, una gran fragmentación. En el origen todas tienen dificultades de un sector mayoritario en sus condiciones económicas, gran corrupción que da lugar a la voluntad reivindicativa de líderes mesiánicos que aparecen de pronto a salvarlo todo. Y que luego traicionan sus propias iniciativas y la esperanza de la gente porque se dedican a enriquecerse, a formar una nueva clase política que tiene tanto que cubrir en sus espaldas que ya no quiere dejar el poder. Esa es un poco la síntesis. Si tomamos como que hay cosas que tienen que ocultar y que cubrir, ¿se justificaría por el derecho a querer sobrevivir? Por supuesto, no tienen que obrirse además. Pero vemos a lo que te pregunté hace en el segmento anterior. Si quizás las condiciones sociopolíticas de las clases dominantes no son las que llevaron precisamente a ese desgano, a ese descrédito de los sectores pudientes y que cuando los sectores depauperados de la sociedad tomaron el poder a través de estos líderes, también es cierto, no lo quieren soltar porque sienten que quizás ellos sí tienen una mejoría. Sin duda, esa es la base que sustenta luego a este tipo de regímenes. Los valores que para nosotros son movilizadores, como la libertad, ellos no la sienten como un valor. Es una cosa como ocurre con la salud, que es un bien que se estima cuando se pierde. Pero mientras algo les subsista de la libertad que han tenido, a la que tienen ahora, ¿qué le importa que roben? ¿Qué le importa que le quiten la libertad a los medios de comunicación? ¿Hay dos conceptos de libertad? ¿Uno socialista y uno no socialista? No, la libertad es única, pero se la manipula al gusto. Desde la Revolución Francesa, Madame Rostand es un clásico. Libertad, libertad, cuántos crímenes se convierten en tu nombre, ¿no? Quizás partiendo de las nociones del materialismo dialéctico y de la dialéctica mismo, la relatividad del concepto libertad puede ser manejado desde un punto de vista y desde otro. Eso sí, por eso hay que educar para la libertad. Cuando hice mi curso inicial de ciencias políticas en Costa Rica, en el Instituto Interamericano de Educación Democrática, el lema era, las ideas no se defienden solas. Y aquí veo que hay una ideologización tremenda del país que no tiene un contrafomente o una réplica de ninguna naturaleza. Yo oigo las radios llamadas nacionales y son un prospecto de partidos socialistas de cualquier país donde todavía suscita el socialismo. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿No se ha permitido la apertura, la difusión de todo tipo de conceptos ideológico-políticos? No, los partidos abandonaron su rol. A ver, es muy grave. Se convirtieron en fuerzas electoralistas solamente. Yo no sé si tú has tenido militancia de partido alguna vez, pero en mi caso esto era una actividad de todas las semanas, de todos los tiempos, no solamente en momentos electorales. Así es. Y íbamos, nos reuníamos, sesionábamos, emitíamos declaraciones, corríamos riesgos, nos metían presos, salíamos de la cárcel, no había elecciones, era lo cotidiano. ¿Y tú crees que en este momento deberíamos entrar a una formación ideológico-política en las mismas estructuras? Cuando comentábamos la ideologización desde lo que llaman izquierda y la ausencia de ese trabajo en otros medios, en cambio sí hubo toda la crítica a la llamada partidocracia. Ya. Se destruyeron las estructuras políticas, se desacreditó el partido como institución y se dejó la emergencia de estos grupos que ahora montaron lo que han montado y para salir de ellos se da cuenta recién la gente que hacen falta los partidos políticos. Pero entran a formar partidos, gente como Guillermo Lazo, que podía estar tranquilo con sus millones de banqueros, y entra con ese enorme peso atrás a ser partido. Y por supuesto concita a un cierto respaldo, pero solo un cierto respaldo, porque el populismo tiene más facilidades de llegar abajo. Ya. Y no se contenta solo con la instructiva del especialista en mercadeo electoral que le dice vístete de esta manera, páínate de tal otro, sino que genera ideología. Arma toda una parafernalia de sentido político con canciones, con escenarios. Piñera en Chile. No, y aquí mismo la revolución ciudadana. Toda una parafernalia de canciones y de fiestas, y la revolución y sus mitos y sus ritos. No, yo te decía que quizás la estructura que debería haber montado Guillermo Lazo debería parecerse a lo que hizo Piñera en Chile. Yo no sé si el partido que montó Piñera tiene esa fortaleza propia de otros tipos de partidos políticos. Ahora la situación en Chile también es crítica, hasta donde puedo enterarme por la televisión. Porque a mí me gusta ver mucho esto que se llama Estado Nacional, que es una reflexión en las mañanas de los domingos. Ya. A primera hora lo recomiendo. Y se nota que los partidos están atravesados también por la corrupción, que parecía un fenómeno ajeno a Chile. Pero el peor tema es que el Partido Socialista de China se le descubre que tiene inversiones en empresas que pertenecen al yerno de Pinochet. Entonces eso resulta una paradoja. Claro. Y toda la crítica al dinero, al capital, resulta que también tenían fuertes inversiones los socialistas chilenos como partidos en empresas que podían haber sido favorecidas con determinada legislación que era elaborada por ellos mismos en el Congreso. Entonces el sacudón es fuerte. Estamos viendo que el único partido que ha logrado la internacionalización, una fuerte internacionalización con fuerte participación, es Odebrecht. Es el Partido de la Corrupción. ¿Por qué? Porque está montado con todos los elementos para ser fuerte. Primero, tiene apoyo presidencial. Digo, alguien que es líder latinoamericano en ese momento. El señor Lula da Silva. ¿Tú crees que se vuelva a reelegir Lula? No, no creo. Brasil no lo va a permitir. Segundo, consigue una maquinaria de corrupción con una gran empresa. Y los fondos ni siquiera los pone Odebrecht, los pone el Banco de Desarrollo del Brasil. O sea, el Estado brasileño. El Estado brasileño, bajo la conducción del presidente de Brasil, con el aporte técnico de cómo hacer las movidas de parte de una gigantesca empresa y otras empresas, no solo de Odebrecht, eso da lugar a un mecanismo de corrupción tan gigantesco como Brasil. Y resulta que se va en los problemas Lula y sale la señora Dilma, tumba a la señora Dilma y el señor Temer está por caerse porque es parte de la misma red. Medio gabinete está involucrado y medio congreso también. Pero aquí en el Ecuador parece que no tenemos ese tipo de nexos. Aquí no tenemos jueces moros ni tenemos fiscales como los de allá. Desgraciadamente es una vergüenza al revés. ¿A qué me refiero? A que cuando todo el mundo anda avergonzado por Odebrecht en todo el continente, en Perú hay tres presidentes, cuatro presidentes vinculados, en Nicaragua, en todas partes, aquí en cambio la vergüenza es que no sabemos quiénes son los corruptos, sino que hay corruptos, nada más. ¿Cómo obtuvieron los nombres en los otros países y aquí en el Ecuador no? Porque hicieron acuerdos con las autoridades judiciales brasileñas para que se den los nombres, cooperando mutuamente en esclarecer las cosas. Aquí se ha colaborado para entorpecer los nombres. El primero de julio es cuando se va a librar. Esa es la fecha mágica que todo el mundo está esperando, pero ¿qué habrá hecho ya en el camino oleado y santificado para que no se den los nombres como es debido? ¿Primero de julio o de junio? Junio, ya, próximamente. O sea, ya la próxima semana. Todo fríjense calculado para que pasen las elecciones. Pero aquí yo sí me permito reiterar esta situación deficitaria de los partidos políticos y de las fuerzas políticas actuales. ¿Por qué con la magnitud de la corrupción existente ese no fue un tema grueso de la campaña política? Ahí sí me duele tener que insistir en una vieja frase, antigua pero aplicable, que aquí ocurre un enorme campeonato de rabos de paja que se convierte en un tráfico de impunidades. No me pisen mi rabo, yo no piso el tuyo y todos seguimos en paz. Pero los partidos no cumplen el rol. La expresión más grotesca de lo que sucede te la puedo dar con un ejemplo. Va alguien al periódico con una denuncia y cualquiera que lo recibe le dice ¡Ah, qué gusto! Gracias por lo que me traes. Ya te traigo un fotógrafo y un periodista. No, 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 cuidado. Yo te traigo la denuncia para que tú la publiques, pero a mí no me metas. Entonces, ¿qué puede pasar así con ese género? Ese es el no querer asumir las condiciones de denunciante, por lo tanto, las responsabilidades. Y los roles que tiene un dirigente político para indignarse y decirlo por cuenta de lo que está pasando en su país. ¿Cómo puede aspirar a dirigirlo si no sabe defenderlo? ¿Cómo rescatar esos valores políticos en la ciudadanía, Pancho? Yo creo que desde los jóvenes y el rol que tenemos en los medios y en las universidades, este es un canal universitario, es sustantivo. Hay que volver a sembrar valores. Vuelvo a lo de Costa Rica, las ideas no se defienden solas. Doctor Huerta, Pancho, ya que estamos haciendo, arrancamos por Venezuela a ver lo que ocurría y que no hemos llegado lamentablemente a una conclusión, sino de que solamente Venezuela el único camino que le queda es continuar con la resistencia en las calles. Y ojalá la cooperación internacional para exigir cambio de procedimiento. Si se comienza a aislar y presionar económicamente a Venezuela en la crisis que ya tiene, podría el gobierno decir, bueno, ya me voy. ¿No crees tú de que ya está aislada económicamente desde el mismo hecho de que no tiene capacidad económica para comerciar? No lo suficiente como para que el gobierno sienta la presión y tenga que irse. ¿Todavía tiene cierta capacidad? Todavía tiene capacidad para resistir, por supuesto. ¿La cantidad de petróleo que produce es tal de que le permite eso? No, porque el precio ya está por debajo de los costos, pero de todos modos tienen recursos. Que tienen oro y tienen aluminio y tienen fuerza eléctrica. Venezuela es rico. Es el aparador. Es rico en commodities, en recursos. Me asalta una duda. Cuando yo me acuerdo que empezó la producción petrolera, se hablaba de una producción de un costo de entre el orden de los 7 a 11 dólares el barril. ¿Tanta es la inflación de estos 40 años que ahora el barril producirlo está sobre los 40 dólares? En la práctica sí es lo que nos ocurre en el Ecuador. Se hicieron arreglos para que todo el precio por encima de producción sea por el beneficio del Estado. Y ahora tenemos que pagar ese precio garantizado por debajo y no hay beneficio por el Estado. ¿Y el precio de producción realmente estará en ese nivel? Yo pienso que puede ser inferior, pero se han deteriorado las estructuras de producción y eso genera costos más altos. Y peor aún si es que no hay exploración. Sin duda, ese es un ciclo permanente. ¿Qué futuro le ves a Kuczynski en el Perú? El señor Kuczynski está manejándose bien en un tema que sacude a América Latina, que es corrupción. Por lo menos ha reaccionado con un código anticorrupción que ha sido admirable. Y ha tenido mano dura con el tema. La prueba es que el propio Fujimori, Alberto me refiero, todavía está preso a pesar de que por razones de salud y por razones humanitarias podría haber sido liberado. ¿Lo amnistiará algún rato? Yo creo que deberían hacerlo. ¿Tú se crees? Para no tener allí un tema de permanente inquietud de Keiko Fujimori. Además por razones humanitarias. ¿El rato en que le dan la amnistía le quitan el piso a Keiko? No, pero simplemente no es que se le dé amnistía, sino que vaya a cumplir lo que le falta de prisión en su casa. Simplemente que salga de la cárcel porque allí no tiene facilidades para atender su salud. ¿Y el tema de ese mes en Bolivia, donde parece que estaba involucrada la conviviente del señor presidente? Eso parece que no se pudo probar, en definitiva, ni tampoco el hijo que dicen que tenía. Pero allí Bolivia ha sabido reaccionar y la conducción de Evo Morales dentro de estos socialismos del siglo XXI parecerá la mejor, no la más lúcida. Ellos tienen fondos acumulados de los beneficios, de los altos precios de los commodities bolivianos, hidrocarburos y otros minerales como el litio. ¿Qué hicieron diferente? Ahorraron, tuvieron una sabiduría indígena y no se gastaron todo, no hicieron obras faraónicas, no se dedicaron a despilparrar, crearon un fondo y ese fondo les permite tener reservas para cuando los precios caen. ¿Qué crees que llegue a pasar en Argentina? ¿En relación a qué? Al ejercicio de Macri en el poder. Va a tener que suavizar la voluntad neoliberal de querer poner la economía en orden por decreto. Allí hay un sindicalismo fuerte, todavía vivo, que no le va a permitir fácilmente el deterioro de la calidad de vida sin salir a la calle a reaccionar. Y eso se ha visto con fuerza y se va a seguir viendo. El populismo peronista, ¿hasta qué punto puede marcar el ritmo ahí? Aunque no fuese el peronismo como antecedente, que la mitad de la Argentina tiene esa marca, sino la angustia de comer como están acostumbrados a comer. De repente se les subieron los precios sin que suban los salarios, se les subieron las tarifas sin que suban los salarios. Entonces la única salida fue a la calle. Lo que ocurre es que también incluso entre las madres de la Plaza de Mayo aparece la corrupción. No sé si se la inventaron o es real, pero hay una adquisición de predios para hacer obra social, sobreprecios, etc. La denuncia por todos lados. El mismo señor Macri en unos arreglos para perdonar deudas previas, un lavado más o menos, un blanqueo de capitales, estaba favoreciendo deudas de sus familiares, y eso generó grandes tensiones. Dentro de esta denuncia de corrupción generalizada, desde la Patagonia prácticamente para acá. Hasta Estados Unidos incluido, ¿no? Incluido Estados Unidos. Ahora resulta que al señor Trump lo tienen entre el espalda y la pared. Contra las cuerdas, aunque él se defiende bien, y tiene la virtualidad rara de poder ir a hacer negocios con los árabes y después visitar Israel. Interesante. Esa sí me parece una cosa muy interesante. ¿Colombia? Colombia ha logrado estabilizarse con la búsqueda de la paz, pero no es fácil, porque la guerra tiene también quien la defienda, quien se interesa en ella. ¿A quién favorece o a quién beneficia la guerra interna de Colombia? A los traficantes de armas. Pero aquí la pregunta es a quién perjudica, porque uno de los perjudicados de lo que está ocurriendo en Colombia es el Ecuador. Al abandonar los FARC, sus viejos territorios en las fronteras con el Ecuador, esos espacios se han sido tomados por paramilitares vinculados al narcotráfico. Nuestras fronteras, por eso ha habido movilización y denuncias, el propio Ario Expreso publicó. Están infestadas de nuevos grupos paramilitares dedicados al narcotráfico. ¿Esos paramilitares son disidentes o ex guerrilleros? Algunos de ellos sí son mercenarios que ya no saben otra forma de vida que estar vinculados al uso de las armas para esto o aquello. Y en lugar de irse a La Paz, a sus casas, se van a estos nuevos grupos que los contratan. Procesos parecidos a los que hubieron más o menos hacia los años 50, con los mercenarios franceses, angoleses. Por supuesto, gente que está acostumbrada a andar con fusil, nada más. Que esa es su forma de vida. Exactamente. Y eso lo único que lo soluciona es el tiempo. O la acción concreta en esas zonas para que, en lugar de ser zonas vacías, sean ocupadas por las Fuerzas Armadas que tienen que vigilarlas. Pero nosotros mantuvimos esas fronteras hasta sin radares y sin tropas, largo rato. Después del problema con angostura, es que comenzamos a mirar las fronteras norte. Claro, las FARC eran un detente natural que había allí. Y entraban y salían de esa zona ellos. Se había borrado la frontera. Ahora que se van, los reemplazan. No hay vacíos en estos temas. ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué está pasando con México ahora? Están matando periodistas, entre paréntesis. Así es. Esa es la tierra de más peligro para los periodistas. Y la condición que es precursora de estos mecanismos de totalitarismo, del ejercicio del poder, del totalitarismo del siglo XXI, es originaria en el PRI. ¿Por qué? Porque eso por elección se instauró en un régimen que duró y duró hasta que pocas ocasiones lo superó el PAN y ha tomado de nuevo el poder. Y la corrupción es otro factor que ahí aparece siempre, desgraciadamente. México está sumido en un proceso de... Patria boba en este instante. No digo que sea Estado fallido, pero es Patria boba. Un limbo con un presidente que más o menos hace su esfuerzo. Pero ¿cómo puede ser que se desaparezcan 48 estudiantes y nadie sepa dónde están todavía los de ellos que inapan? Claro. El punto álgido. Ecuador. Bueno, nosotros estamos entre la duda y la esperanza aquí, para mi punto de vista, ¿no? Ya. Explícame la duda y explícame la esperanza. Yo creo que puedo y hay mucha gente entre la que converso que tiene la esperanza de que esto sea distinto y quiere propiciar esa esperanza. Alguna gente incluso se irrita de que le nieguen la posibilidad de que esto sea distinto. Es lógico. Esos son los esperanzados. Yo creo que son mejores que los desesperanzados. Y otros dudamos porque tenemos la mala experiencia de que así comenzó Chávez, así comenzaron todos este tipo de regímenes. Y esto que es continuación de lo mismo, menos posible de ser factor de cambio. Pero la coyuntura, la necesidad de gran unidad nacional que es visible y por lo que todo el país clama, ojalá haga el milagro de que entiende el nuevo presidente cuál es su rol histórico, no de ascripción a los mandatos de su manera de entender políticamente, sino a los mandatos de la conveniencia nacional. ¿Hasta qué punto el presidente Lenín Moreno es fiel cumplidor de los preceptos del socialismo del siglo XXI? Yo no creo que puede ser cumplidor de los preceptos que todavía no está claro para nadie, ni creo que para ellos. Ahí hay una mezcla, como decíamos, donde hasta su propio padre de la criatura, Heinz Dirtisch ha renegado lo mismo. Entonces, ¿cómo entiende Lenín el socialismo del siglo XXI? sería la pregunta. ¿Y cuánta fidelidad tiene a lo ideológico versus lo concreto de la realidad nacional que obliga a buscar una gran unidad de sector empresarial con sector público? ¿Cómo consideras que está la realidad nacional? La crisis es innegable, sin duda. La magnitud de la deuda ya supera el famoso 40% del PIB hace rato, aunque se la calcule con trampa. Escuchaba el otro día de que el problema no es lo que se debe, sino el servicio de la deuda. El servicio de la deuda ya supera las inversiones que se han hecho en salud y educación. Es escandaloso, porque es deuda cara y a corto plazo. ¿Tú crees que el camino sería una renegociación de la deuda? Necesario, imprescindible, pero eso requiere un clima de confianza, y la confianza solo pueda tener lugar con hechos. La mejor prueba de la verdad es la práctica, dicen los chinos. Si Lenín Moreno comienza pasado mañana con una amnistía, y ya ponen calma a los hogares ecuatorianos que tienen presos en su familia, si ya la señora de Villavicencio puede abrazarlos en su casa con sus hijos, tranquilos, y por el estilo, Cleber Jiménez y otros, y todos los que están perseguidos por haber participado en manifestaciones. Y a partir de allí, reinicia las mesas de diálogo que él mismo ha planteado, pero no para escuchar el punto de vista del gobierno, sino para escuchar los puntos de vista de la comunidad ecuatoriana como conjunto, y ver lo que más le conviene al país, no al partido en el ejercicio del poder. ¿Hasta qué punto lo podrá hacer teniendo algunos doctrinarios fuertes del régimen de Correa dentro de su gabinete? Si quiere hacerlo, lo hace. Correa predicó con el ejemplo al revés. Allí salieron, por no coincidir con él, algunos que eran parte de los fundadores. Y siguió el régimen, se fue Alberto Acosta y etc. Y ahí siguió el régimen. Ahora que se le vayan algunos de los, llamemos, ideologizados, no importaría, lo que interesa es lo que le pasa al país. Pero esto que reflexiono con tanta facilidad en la palabra, lo que le pasa al país y lo que interesa, es lo que menos ocurre en la práctica. El único interés no presente cuando se habla del interés nacional, es precisamente el interés nacional. Esperemos formar parte del grupo de los esperanzados. Cien días, dicen. Vamos a ver qué pasa. En cien días volvemos a conversar. Hay que comenzar a contarlos con gusto. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Hasta pronto. Y lo hago pidiéndoles que busquen la paz en ustedes, en quienes hacen su día a día, con su trabajo, con su quehacer, y a través de eso lleguen a la felicidad. Gracias, Pancho. A ti, gracias. Mesa de Análisis Política Mesa de Análisis Política